Medios de comunicación internacionales, doctor Fernando, y usted ya lo decía hace unos minutos en los titulares, están reportando que Finlandia y Suecia presentarán su solicitud de adhesión a la OTAN la próxima semana. La idea es que Helsinki y Estocolmo hagan estado a solicitud e inicien el proceso a la par para que la adhesión a la lanza atlántica sea de manera simultánea. Por el momento, los gobiernos de ambos países, encabezados en Finlandia por el presidente Sauli Ministo y en Suecia por la primera ministra Magdalena Andersson, siguen discutiendo todas las posibilidades. Pero esta mañana de Europa, el presidente Ministo y su primera ministra Sana Amarín ya emitieron un comunicado conjunto, doctor Fernando, expresando que Finlandia debe pedir su adhesión a la OTAN cuanto antes. Y el lunes comenzará el debate al respecto en el Parlamento finlandés, pero según reportó el diario de ese país, Helsinki Sanomat, el Comité de Defensa del Parlamento de Finlandia, habría ya dado el visto bueno para presentar esa solicitud de adhesión. En el caso de Suecia, la decisión no está tan clara, pero la primera ministra y varios de los miembros de su partido estarían de acuerdo ya con entrar a la OTAN. Pero hay otras facciones políticas de ese país que no lo están y todo se estaría definiendo el fin de semana. Les cuento que según reportó la agencia de noticias Prensa Asociada, OAP por sus siglas en inglés, la pertenencia a la OTAN nunca había sido considerada seriamente ni en Estocolmo ni en Helsinki, hasta que las fuerzas rusas atacaron a Ucrania el pasado 24 de marzo. Incluso Suecia ha evitado alianzas militares durante más de 200 años y Finlandia, doctor Fernando, y seguramente usted lo sabe mucho mejor que yo, había adoptado siempre una actitud neutral desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ambos países tienen claro que la situación ha cambiado. Incluso la primera ministra sueca ha hablado de un antes y un después de la invasión de Rusia a Ucrania. Entre tanto, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, firmó ayer acuerdos de seguridad con Suecia y Finlandia. Algo así como una promesa de protección en el caso de que Rusia los ataca mientras se lleva a cabo el proceso de adhesión de ambos países nórdicos. Johnson, doctor Fernando, también confirmó en un comunicado el apoyo del Reino Unido a la OTAN para recibir a nuevos miembros. Estados Unidos y Alemania también han ofrecido garantías similares a Suecia y Finlandia. Es que existe un periodo al que le llaman inseguro que está entre el momento en que se presenta la solicitud y el momento en que obtienen definitivamente las garantías de seguridad colectiva cuando ellos ya son aceptados en la OTAN y es allí cuando Rusia podría atacar. Como ya sabemos, esta solicitud de adhesión se da en medio del contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania y de una fuerte advertencia del Kremlin al respecto. Recordemos que Vladimir Putin ha prometido repercusiones políticas y militares, doctor Fernando, si estos dos países se unen a la OTAN. De completarse satisfactoriamente este proceso de adhesión, se espera entonces que en el menor tiempo posible, de lo habitual, Rusia quedaría rodeada, doctor Fernando, por los países miembros de esta alianza militar occidental en el Mar Báltico y también desde el África. Bueno, esta es una noticia de una grande importancia. Finlandia, recuerde usted lo que fue Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, oponiéndose a los que en aquel momento perturbaban la paz del universo. Finlandia, hay un destacamento de Finlandia entrenado para trabajar en la nieve, bajo cero. Es de los más hábiles y más capaces del mundo, sino el mayor y el mejor de todos ellos. Finlandia y Suecia pidiendo su ingreso a la OTAN. Putin sigue diciendo que esa fue una de las razones fundamentales por las cuales invadió a Ucrania. Bueno, mentira, parcial o total, quién lo sabe, pero en todo caso este es un tema de extrema sensibilidad. Suecia y Finlandia en la OTAN es prácticamente un hecho. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en este fin de semana y en la semana entrante. Gracias. 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 Gracias.